Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Esas puntadas tuyas no las puedo pasar Tú sin caviar y sin paisán no vives feliz Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con la chamaca Bailando y mis amigos, brazando junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el mar se convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rock no me lo pidas jamás Voy a ir a tus conciertos y vestirme de frac No quiero que me trates de cambiar como tú con la chamaca Bailando y mis amigos, brazando junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el mar se convence Y un nuevo nombre te voy a poner Resumida, 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 resumida Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy Cuando a mi fiesta vamos visto como soy No sé cómo de piel esto puede llegar ¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar son elegantes tus fiestas y caray que banquetes Pero sin rock no puedo ni comer Todos hablando de hombres y los tres Y de mi frío nadie habla jamás No te voy a ir presumida, no te puedo aguantar Estas puntadas tú ya no las puedo pasar Tú sin caviar y sin paisano vive feliz Y tú y yo solo quiero bailar rock and roll con la chamaca Bailando y mis amigos, brazando junto con ellos te quisiera ver Pero a ti tan solo el mar se convence Y un nuevo nombre te voy a poner Muy apretado, ni consentido, te llamo presumida No te voy a poner No te voy a poner